Si comprendiste bien los axiomas y teoremas de los números reales, podrás enfrentarte sin dificultad al tema de esta tercera sección del curso, ecuaciones de primer grado, valor absoluto y potenciación. Planteamos tres subsecciones. La primera está dedicada a los métodos elementales de resolución de ecuaciones de primer grado. Cómo trasladar un número de un lado de una ecuación hacia su lado contrario, dependiendo de su signo y de su operación. Y cómo destruir o introducir paréntesis. ¿Te son familiares de estos métodos? ¿Verdad? La segunda subsección se centra en la interpretación geométrica de los números, a través de la recta numérica, como una de las herramientas didácticas para la comprensión del concepto del valor absoluto de un número real. Además, planteamos un acercamiento a los números irracionales, mediante la aplicación del teorema de Pitágoras. La tercera y última subsección aborda los conceptos de potenciación y radicación. Dado que ya tienes una idea clara de los principios de los números reales, te resultará sencillo deducir las propiedades de la potencia, con exponente entero de un número real, y calcular raíces haciendo analogía con las oposiciones. Nuestro propósito es que tú, docente, apliques tu capacidad lógica deductiva en la resolución de los problemas y operaciones que te presentamos a lo largo de esta sección. Aprovecha los recursos que te ofrecemos y recuerda, para aprobar esta sección, debes resolver el cuestionario final con una calificación mínima de 70 sobre 100. ¡Adelante!